Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tiene, ya, nga ruenga é fai, e fai nga ruenga le ao, e tatai le po, ya, e e o lawe i mene o ta'alonga mihapena. Ya, he i nama ya me ano fane a tua, au au nai, ya, he a tale e fai tete, ya. Una sa oi, lausa una, un a ngareste aurenei fai de launa, wala, e ta'ataro nadi mau. Me tó latua se tarang, feita to oranga retu itu i mai, ya, ana e ta'ataro nadi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. en el bar en el bar saco la niña que te en en el malo en el en el hoy es esta ya más feiro iba a ver ese ca va a ir a la ese cao es para ganar a ver si te lo a ver a ver y ahí se a ver ya a ver o No, no, no. Es decir, si va a este algo de ahí, no para allá. Ya, para que usted. Hoy vamos a poner la palabra. Es de los pocos de Alemanes. Nada más, ahí vamos a poner. ¿Sabe Aleman? ¿Sabe Aleman? Ya. Ya. La vida es la vida, la vida es la vida. un saludo Pero no. Cuando yo estaba en la gente fuera de la mano. No. Si teníamos la mano a un poco. Si teníamos la mano, no le hicimos nunca. Si teníamos la mano. No, no teníamos la mano. No teníamos la mano. para que tu te hagas de tu camino. Si te hagas tu te hagas el camino. Por eso se te hagas. La gente no se está haciendo. Si te hagas eso, es el camino. A la gente no va a hacerlo. Si te hagas el camino, si te hagas el camino, te hagas tu te hagas. Si te hagas tu te hagas, te vas a dejar de estar aquí. Si te hagas hay más que te hagas, y a tu menele le a o maman y a o le a a o a le solo le ferute et a apé papa les soifua a tu a a wale a tu a maman a du maman y a mamafo le mamafo maman a farave a o y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a No, no. Ya. Cuando te ataló mua, ya múlmúlí a tufa, náhuo calare. Ya. Ya faima. Masuyo le aí. Talamón ya, anóni. Ute lo tuai. Nasa umamu. Saló. Saló. Ya. Pa'umayú. Pa'ketai tele le ursa. Pa'ketai. Nautó olofa, manautó wangaleleifá. Tino eso se tú. Amén. 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 La vida es la vida, la vida es la vida. No, no, si hacer la foto, no, yo no, lo voy a bailar quién. No, lo voy a bailar. No, eso ya lo voy a bailar en el éxito, no, lo que pasa. Si es que no hay un queоля ríe de la música, no hay un de las naciones también. No, no hay algunas personas así. No hay otras personas. Si no hay otras personas, no hay otras personas, no hay otra. No hay otras personas que nos ayudan a令rnos. y ya no se puede creer, no lo haré. Y ya no se puede venir, o sea que se puede creer que no se puede creer, o sea que se puede creer que no se puede creer. el pueblo que a la gente les ofrece, o sea que no se puede creer, ¿La pasa? La de la calle que va a llegar, una y dos puede ir a la calle, ahora está ahí, ya no se puede creer. Ya no se puede creer. Suena, 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 suena y suena. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ya ¡Gracias! 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 ¿Qué es el saldoño? ¿Qué es el saldoño? ¿Pasco? ¿Qué es el saldoño? ¿Qué es el saldoño? ¡Hola! ¡Hola, Hedy! ¡Hola, Donty! ¿O es? ¡Hola, Donty! ¿Puén en lacamilla? ¡Oh! ¿Puén en lacamilla? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú no vas a ir a la casa? ¿Y tú no vas a ir a la casa? ¡Oh, no! ¿Qué tal? 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 Ya, la mano y yo, es que nadie se habla ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tracias no se fala? ¿Cómo ven? ¿ mattora ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!